Hola que tal queridos amigos suscriptores sean bienvenidos a un video mas de este canal trucos y apps y antes de continuar con el video del tutorial que te voy a compartir no olvides suscribirte y activar campanilla y estar al pendiente de nuestro siguiente contenido que los tutoriales que tenemos pendientes que compartirte pueden ser muy utiles para ti y bien queridos amigos en este tutorial lo que te voy a compartir es la manera de como poder recibir y contestar tus mensajes desde tu computadora voy a brindarte paso a paso la manera de como poder vincular y hacer que tus mensajes lleguen directamente a tu computadora ya que esto es un gran beneficio para todos aquellos que se encuentren trabajando y que no puedan utilizar el teléfono en horas de trabajo o al igual también para aquellas personas que de repente se encuentran en una plática muy interesante y de repente batería baja y el teléfono se apaga de esta manera tenemos un beneficio muy grande y muy importante por ello vamos a seleccionar nos vamos a mensajes bien ahora que ya estamos aquí como vemos en la parte superior del lado derecho aquí les estoy seleccionando si se nota vamos a dar clic en los tres puntos aquí tenemos siete opciones pero lo que nosotros queremos son los mensajes para la web así que daremos clic aquí bien aquí nos abre en pantalla y nos dice envía y recibe mensajes en tu dispositivo ahora de qué manera lo haremos miren aquí abajo tenemos un enlace este enlace lo tenemos que abrir en nuestro navegador yo voy a usar el chrome no sé cuál tengan ustedes pero vamos aquí miren como verán yo el enlace ya lo tengo aquí arriba como ustedes verán y tengo en pantalla esto les comento que este enlace se los voy a dejar en la descripción del vídeo para que ustedes puedan acceder directamente y de la manera más sencilla hasta esta imagen y bueno aquí nos dice envía mensajes de texto desde la computadora con mensajes para la web en tu teléfono abre mensajes y bueno como verán nosotros fue lo que hicimos primero presiona más opciones en la lista de las conversaciones que son fueron los tres puntos y selecciona mensajes para la web fue lo que hicimos pero aquí no nos menciona un punto muy importante que viene siendo también selecciona y abre en tu navegador el enlace que nosotros abrimos aquí por ello es que se los voy a dejar en la descripción del vídeo después de ya haber ingresado a nuestro navegador y al enlace nos dice con el escáner de códigos de la app de mensajes de tu teléfono escanea el código que aparece en la computadora bueno voy a cerrar un poco esto aquí para que les muestre yo lo que yo estoy viendo en mi teléfono a ver bueno aquí tenemos mi teléfono lo que tenemos que hacer es dar clic en escáner de código QR ok ahí estamos viendo esto ya estamos mirando en pantalla lo voy a llevar directamente al QR que tengo en mi PC de igual manera es lo que tienen que hacer ustedes ahí estamos viendo que está cargando lo que es en pantalla y aquí tenemos una opción que nos dice quieres recordar esta computadora esto nos lo pregunta para que a la siguiente vez que volvamos a abrir automáticamente el enlace directamente ya nos abra los mensajes y no haya necesidad de volver a vincular el QR en esta ocasión yo le voy a dar que sí y como verán queridos amigos aquí tenemos ya los mensajes que se encuentran en mi teléfono de esta manera hay otro beneficio muy importante y es que si su teléfono se les llega a descargar y apagar y tienen unos mensajes tan importantes que tienen que enviar no hay problema si el teléfono se descarga su teléfono puede estar apagado y aquí en el navegador automáticamente podrán tener los mensajes y seguir con su conversación importante ese es un gran beneficio que tiene la manera de esta opción de vincular los mensajes en la web bien ahora antes de finalizar el video tenemos otra opción que les quiero mostrar esto es para aquellas personas que no les guste tanto la claridad o el brillo de lo que es la claridad del brillo del teléfono bueno vamos a dar clic nuevamente aquí en los tres puntos y tenemos en la tercera opción que nos dice elegir tema aquí voy a dar clic y miren tenemos elegir tema claro, oscuro, predeterminado del sistema yo voy a seleccionar oscuro predeterminado del sistema nos da a entender de que hay teléfonos ya que automáticamente pueden estar claros obviamente durante el día y automáticamente tienen la opción de que el tema se ponga oscuro en una hora que ustedes seleccionen bien y como verán en pantalla ahora mi teléfono en los mensajes tengo el tema oscuro queridos amigos no olviden suscribirse a este canal aún hay muchos tutoriales que les vamos a compartir no olviden activar campanilla si ustedes gustan saber de algún tutorial que ustedes quieran en específico dejen sus comentarios aquí en trucos y apps nos vemos en el siguiente video hasta pronto